Juego con las palabrillas, hey more mala mía Estanque, estanque la máscara más cara, más y más Como te saco de aquí, pienso en ti, no te voy a mentir Perrito, perrito y vuelvo a escuchar a Balvin Aún sabiendo la de residente, pero se la taca pela, me la pela Música es música, yo solo es por el rap, por preservar Mister me da igual, si suena bien es bien Mister hago mi mierda, ¿quién? Yo Eh, fíjate, que mierdas me ilusionan, juego a juegos de PS1 Y revivo sentimientos de infancia, mi fragancia huele a dos mil Noventas, comiendo en ventas, dejando propinas por entender el gremio ¿Quieres tu premio callejero? Soy el cuerdo cocinero Contra tu estilo cero, tu coca era tal copero Ratero, estoy con los de siempre, jeje La familia que busqué Mister referencias, mil y uno, con nombres que dejé, jeje Mister ya, mañana otra vez trabajo Pues vamos, bacon, alioli, cada mañana es puerta Esa es la puerta y está, oh, guau A ojos del banco No, 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 no Gracias por ver el video.